¿Qué tal amigos de ADNoticias? Con el gusto de saludarle como todas las semanas Y cuando la fiesta se iba a poner buena, cuando estábamos bailando con la niña más bonita Que se apaga la luz y se cancela la fiesta Y a los diablos los dejan vestidos y alborotados Cuando logran una manita, cinco goles, una pequeña revancha ante los Tuzos Donde Pedro Raúl se estrena como el goleador con el que se pensó tener Donde Juan Pablo Domínguez sigue siendo la revelación y por mucho de la temporada Cuando estos diablos parecía que finalmente encontraron el camino que mostraron al League Cup Pues que apagan el switch Y entonces se quedan como chiflando en la loma Habrá que hacer una pausa para saber si estos diablos ya reencontraron el camino o no Y en esa pausa se puede hacer un balance Este Toluca está ahora ubicado en la quinta posición del torneo Tiene 12 puntos, 12 puntos de 21 posibles y está en el quinto lugar Y a pesar de que aquí de repente les hemos dado con un hacha porque Mosquera sigue siendo bipolar Aunque mejoró en los dos últimos partidos Aunque es la línea que más dudas genera Yo creo que para los diablos tuiteros la defensiva Pues contra todo lo que le hemos golpeado y con todas las dudas que podamos tener Pues miren vamos a tener que cañárselos y quito porque va en este momento en cuestión de números En el número uno de la liga Es la mejor defensiva empatada ahí con rayados y con el atlas En ofensivas que también le aplaudimos mucho Pues no es precisamente la mejor Es la once y eso que metió cinco en el último partido Pero este Toluca al parecer ya está en el camino correcto ¿Hace cuánto que pagaron multa? Hace dos años, hace tres torneos Bueno pues ahora ya está en el sexto lugar del porcentaje Ahora sí empieza a mirar otra vez hacia abajo al resto de los equipos El sublíder de goleo de este torneo No, no, no es ni la Pantera Ni Pedro Raúl Es Juanpi Juanpi que tiene los mismos goles Que Quiñones nada más que Juanpi Costó 15 milloncitos de pesos Va a llegar el momento importante para Toluca Después de visitar a Solos Tendrá dos enfrentamientos Que yo creo que la gente de Toluca ya debe estar chupándose los dedos América, el odiado a América Al que siempre se le tiene que ganar Al que se le debe ganar Y luego las chivas Ahí, ahí ya tendremos a un Toluca Pues ya sin pretextos, sin excusas Vamos a ver si ahí ya aparece el Toto Belmonte Del que hablan un montón de cosas Y ya ha jugado muy poquitos minutitos Y digo Muy poquitos minutitos Porque Benegas, el jovencito Que también desconocido Pues ha sido las mismas titulares que Baeza Y más que el Toto Los refuerzos tienen que venir a aportar Sean 10 minutos, 15 minutos No puede decir es que me estoy adaptando No, cuando se entre se tiene que notar Quién es el Toto Belmonte Y el Toto Belmonte De los refuerzos que llegaron Es hoy el que tiene más dudas Veremos en los próximos partidos De qué está hecho este Toluca Y para dónde va este Toluca Pero antes Antes habrá que hacer un balance Muy importante El próximo martes en el Conversatorio Diablo Tendremos en el estudio De manera presidencial A Francisco Zuinaga Un hombre Que es controvertido Que llegó no para ser presidente No para hacerse cargo de este equipo Sino para desarrollar la mercadotecnia De este estadio nuevo Que se reconstruyó Y se quedó al frente Errores, sí Muchos Pero también en esta parte final Aciertos ¿Qué quiere preguntarle? ¿Qué quiere preguntarle a usted Que nos vea en redes sociales? Mándenos sus preguntas Mándelos en video Mándelos a nuestras redes de ADNoticias Para que el propio Francisco Zuinaga Que va a dar la cara Y que estará con nosotros Conteste sus preguntas Y sus interrogantes El programa es de ustedes Así es que lo esperamos En Conversatorio Diablo 21.30 De la noche Las dudas De los diablos tuiteros Serán Contestadas Lo esperamos Conversatorio Diablo Con un invitado De lujo El tercer Francisco Zuinaga Preguntas y respuestas Sin censura Nos escuchamos El próximo martes Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Todo es nada Subtitulado por Jnkoil